De manera conjunta, la Secretaría de Extensión Universitaria y la Subsecretaría de Comunicaciones de la UNCE lanzaron la segunda convocatoria de punto de encuentro. A través de esta iniciativa, se convoca a docentes, no docentes, estudiantes e investigadores a compartir sus escritos con el objetivo de difundir, analizar y reflexionar en torno a la extensión, la vinculación y la transferencia en la universidad. Quienes deseen participar de esta propuesta podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre de 2021. Autoridades de la UNCE firmaron un convenio con representantes nacionales y provinciales de la Cruz Roja Argentina. Mediante este acuerdo de cooperación institucional, se buscará fortalecer lazos en materia de salud y vincular acciones en torno a la educación, la investigación y la extensión. Poder asociarnos con todo el poder científico que reúnen las universidades, pero también, como hablábamos, con todo el enorme tesoro que significan los alumnos de cada una de las carreras, donde tenemos la visión común de que no solo deben pasar para obtener un título, sino que ese título también tiene que ir con valores asociados a lo que significa formar parte de una comunidad, ¿no? En donde todos tenemos que involucrarnos, en donde todos tenemos que ser parte de la solución. Desde el interior de nuestra universidad también vamos a transmitir esta vocación por la ayuda, por trabajar, por la salud y por el bienestar de nuestra sociedad. Y creo, sin temor a equivocarme, que encontraremos en los jóvenes los mejores aliados que desde su espíritu altruista, su espíritu de justicia, puedan llevar tal vez un alivio a aquellas personas que hoy lo necesitan. Muchísimas gracias. La Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja participa en el marco del proyecto de internalización de la educación superior. Se trata de un programa de cooperación entre escuelas agrotécnicas argentinas y liceos agrícolas de Francia. El programa lo que busca es tratar de crear vínculos, fortalecer entre este nivel medio de ambos países, por un lado. Por otro lado, lo que está tratando también es de realizar movilidades, tanto a nivel de docentes, de estudiantes, de directivos de los colegios. Y sobre todo, lo que les interesa y nos interesa a nosotros, especialmente como unidad académica y el impacto que tiene en la Escuela de Agricultura, es lograr intercambios a través de talleres virtuales entre docentes de la propia institución y docentes de los liceos agrícolas franceses en los que se va a compartir experiencias pedagógicas, talleres productivos. Y esto se da como una experiencia muy valiosa, no solo para los docentes, sino también para los estudiantes que tienen la oportunidad de conocer cómo se llevan adelante este tipo de prácticas en colegios similares a los que ellos estudian. A través de un acto en el Paraninfo de la UNCE, se hizo entrega de los certificados correspondientes al programa Pensemos en Vacunas. Dicha iniciativa surgió tras la firma del Convenio de Cooperación Mutua entre la UNCE y el Programa Nacional El Estado en tu Barrio. De esta manera se llevó adelante un proyecto con el acompañamiento institucional del Ministerio de Salud de la Nación y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular en la búsqueda de estrategias sanitarias tanto para el Gobierno Nacional como el Provincial. Se entregaron de manera simbólica los certificados a algunos participantes del programa en representación de todas las organizaciones protagonistas de este proceso de capacitación en salud durante la campaña de vacunación. Este mes queremos escuchar las voces de los protagonistas de nuestra universidad. Estudiantes de la UNCE nos cuentan sobre sus desafíos y elecciones. Comenzaremos por la Facultad de Medicina, con quienes llegaron al tramo final de la carrera y están prontos a convertirse en los primeros médicos y médicas formados integralmente en Santiago del Estero. Mi mayor desafío era hablar frente a las personas. Me pongo muy nerviosa. Pero bueno, a medida que han pasado los años, eso ha mejorado. Entre las dificultades o problemas que he tenido durante el cursado, durante la carrera, fueron más que nada mi desarraigo familiar. Extrañaba mucho a mi familia y a mi mascota. Creo que el desafío más grande que he tenido durante la carrera ha sido poder ingresar a la carrera. Es lo que más me ha costado. La especialidad que a mí me gustaría seguir sería endocrinología, ya que en mi familia hay muchos antecedentes y yo misma presento también hipotiroidismo, prolactinomas. Me gustaría seguir después en mi especialidad como neurocirujano, porque me gusta el sistema nervioso, me gusta la patología del sistema nervioso y me gusta brindar una atención más humanitaria a mis futuros pacientes. La especialidad que he elegido es diagnóstico por imagen, principalmente porque me gusta mucho la tecnología y me encuentro hábil en la descripción de las imágenes y también porque tengo un hermano que se desarrolla en la misma especialidad. Y a vos, ¿qué carrera te gustaría emprender en la ONCE?